Estábamos hablando, hemos abierto el programa con ese mensaje que mandaba Giorgio Meloni a Santiago Abascal con ocasión de la asamblea de Vox en la que ha sido reelegido Abascal, pero no era la única que mandaba un mensaje a Abascal. También se lo mandaba el presidente argentino, Javier Milei. Escuchen y vean el mensaje. Yo soy Javier Milei, el liberal libertario, presidente de la Argentina. Y este es un mensaje para los amigos de Vox que tan fuerte la están peleando en España. Y muy especialmente para mi queridísimo amigo Santiago Abascal que renueva por cuatro años más. Así es que no bajar los brazos a seguir peleándola porque somos pocos pero buenos los que peleamos por la vida, la libertad y la propiedad. Así es que a seguir remando y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad carajo! ¿Usted estuvo en la asamblea, don Carlos Fernández? Sí, sí que estuve. ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, yo creo que fue un acto de demostración de fuerza y de exhibición del músculo que el partido atesora en un momento en el que precisamente quienes son enemigos del partido y de las causas que defiende pretenden mostrar divisiones inexistentes y debilidades o estados desfallecientes que ayer no asomaron por ningún lado. Entonces yo creo que para quien tenga esperanza en que Vox pueda ser una herramienta para cambiar cosas en España, ayer fue un día de Arsenal enhorabuena. Don Asistimermans, ¿qué le parece el mensaje de Javier Milley? Aparte de muy Javier Milley. Bien, fíjate, me ha llamado la atención, quiero decir, porque Javier Milley sigue manteniendo dos caras y eso es bueno, dos caras no en un sentido peorativo, sino en un sentido sano. Bueno, es un gobernante serio, quiere decir, ha sido capaz de trabar alianzas con unos y con otros antes de la elección definitiva y después es un gobernante que por una parte ha conservado sus principios y su voluntad y sus fuerzas y por otro está pactando y haciendo posible las reformas que él cree que necesita Argentina y que yo creo que necesita Argentina. Entonces, bueno, aparte del tono personal y cariñoso del mensaje, por cierto, Giorgia Meloni me parece que ha mejorado mucho también su presencia, quiero decir, no sé, se la ve más cómoda ante la cámara, pero bueno. Javier Milley me parece muy fresco, o sea, el decir yo, o sea, dar un grito de viva la libertad carajo con esa energía, no sé, a mí me parece como decir, sigo teniendo ilusión y sigo siendo el mismo, ¿no? Me parece, esto es lo que me parece, casi un estudio sociológico. Bueno, la verdad es que se enfrenta en Argentina a un reto importante, le han montado la primera huelga general 40 días después de ser elegido, afortunadamente la huelga general ha sido un auténtico fracaso, con lo cual yo creo que ahora se siente más tranquilo de cara a poder adoptar las reformas que quiere, ¿no? Pero vamos, le espera una tarea dura. A mí me preocupa el optimismo, digamos, excesivo, pero lo bueno que ha tenido la huelga general, que es el principio del boicot kirchnerista, esto no ha sido nada todavía, pero sin embargo yo creo que sí se está instalando en la sociedad argentina un cierto sentido de libertad, en el sentido de que había la estructura sindical y kirchnerista es muy fuerte y la estructura en provincias del poder peronista y entonces de alguna manera la coacción no ha funcionado y yo creo que ha sido muy importante no solo la decisión de Javier Milley, sino la colaboración activa y eficaz de sus colegados en el gobierno, es decir, el papel de Patricia Bullrich como responsable de seguridad ha sido determinante, decidido y eficaz y de repente los argentinos tienen la sensación o pueden tener la sensación de que solo harán huelga si creen que verdaderamente sirve a los intereses de su nación y no porque vayan a sacar o una paguita más o porque les coaccionen la mafia kirchnerista. O sea, estoy muy contento como se puede observar, pero con un optimismo muy, muy, muy moderado. Bueno, en esa asamblea de Vox, Santiago Abascal hizo un anuncio que afecta a algo que hemos vivido en estas semanas pasadas que ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución pactada por el PP y por el PSOE, tramitada por trámite de urgencia y que con la excusa de cambiar de nombre, quitar disminuidos para poner personas con discapacidad, con esa excusa lo que se ha hecho es meter una morcilla en esa modificación del artículo 49 que básicamente consiste en una discriminación por género contra los hombres. A partir de ahora los discapacitados hombres tendrán derecho, según la Constitución, a menos protección que los discapacitados mujeres. Así que Abascal lo que hacía era proponer utilizar una de las posibilidades que la Constitución ofrece y es que si las Cortes aprueban una modificación débil de la Constitución, un 10% de los diputados puede exigir que se someta a referéndum. Veámoslo. Han consagrado en la Constitución la desigualdad entre el hombre y la mujer y que han estado dispuestos no solo a cometer esa injusticia sino a dar un gigantesco balón de oxígeno al Gobierno. Nosotros nos hemos opuesto a un solitario. Pero yo digo más. Los 33 diputados de Vox van a solicitar y yo solicito hoy formalmente también que otros diputados del Congreso hacen falta dos más 35, un 10% de la Cámara pidan que eso no se reforme por la puerta de atrás en el Parlamento sino que se lleve a un referéndum constitucional, a un referéndum vinculante para saber si los españoles quieren consagrar la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Porque es inadmisible que los partidos de espaldas a la gente hayan arrebatado a los españoles su soberanía. Bueno, pues ahí queda hecho ese emplazamiento de Santiago Abascal. Don Carlos, Vox tiene 33 diputados para poder llevar a referéndum esta modificación constitucional para que los españoles digamos si nos parece bien o mal hacen falta otros dos. ¿Va a haber dos diputados de otros grupos que apoyen esa propuesta de Vox? Efectivamente, según el artículo 167 que aparecía mencionado en el discurso de Santiago Abascal es necesario un 10% y Vox tiene 33. Hay una apelación ahí, evidentemente tanto directa como indirecta al Partido Popular y al... que además ha tenido en el pasado una postura similar a la que contempla y mantiene ahora mismo Vox respecto a esta reforma constitucional. Hace no tanto el Partido Popular se negaba por los motivos que hoy Vox se niega a una reforma constitucional relativa al artículo 49 por consagrar la desigualdad entre sexos y por atentar abiertamente contra el principio de igualdad que viene recogido en el artículo 14 pero también al grupo mixto donde está el diputado de Unión del Pueblo Navarro Alberto Catalán. Entonces hay diferentes grupos hay un grupo parlamentario y el grupo mixto al que se está apelando para que permitan que más allá de este pacto fraguado entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la reforma del artículo 49 pueda expresarse el pueblo español y es algo que está muy en la línea de lo que Vox lleva defendiendo el último año y medio con el programa de España decide que parte de la base de que hay una serie de temas que preocupan a los españoles que sin embargo han sido escondidos los debates bien por el peso excesivo que tiene en España la partidocracia que más que un régimen de pluralismo total podemos estar hablando de un régimen muy cooptado por los partidos políticos como también otros debates que han sido usurpados o hurtados a los españoles porque se han tomado decisiones abiertamente contrarias a su interés o al menos difíciles de adoptar por mucha gente desde instancias supranacionales o incluso también desde lobbies Vox ha estado defendiendo por ejemplo que haya un referéndum nacional sobre la cuestión de la prohibición recogida la ley climática la prohibición de explorar y explotar los recursos naturales que hay en España que nos condena a la dependencia energética sobre la legalización de partidos políticos que seguramente nos lleváramos una sorpresa partidos políticos separatistas por supuesto nos lleváramos una sorpresa si preguntáramos a los españoles qué es lo que opinan sobre esta cuestión entonces hay una sensación de que en la calle en los hogares en los trabajos en los barrios en los lugares en los que la gente desarrolla su vida hay una percepción sobre algunos aspectos y sobre algunos asuntos que no coincide con la que están las instituciones y seguramente recoger el artículo 92 de la constitución y empezar a preguntar a la gente sobre estas cuestiones fundamentales y que afectan a su vida sea de una manera eficaz y adecuada de ver si se está acabando un foso entre la población civil y las instituciones o entre la población civil y el establishment ¿Encontrarán esos dos hombres justos gracias a los cuales no se destruirá Sodoma los van a encontrar no los van a encontrar a mí me preocupa quiero decir ese monolitismo que no sé si es propio de todos los parlamentos bueno quiero decir de otros parlamentos pero no de todos es decir hay parlamentos en los que el diputado hay parlamentos me refiero en otros países en los que el diputado responde ante sus electores entonces van a responder todos los diputados del Partido Popular por ejemplo de que una reforma constitucional consagre la discriminación en contra de los menos varios psíquicos la verdad es que es una cosa penosa y a mí me preocupa una cosa no sé me extraña una cosa ¿cuál es la ventaja del PP de un acuerdo de este tipo? quiero decir el PP a Fijol le han convencido le convencieron en su momento de que llegar a un acuerdo por una reforma constitucional con el PSOE aumentaba la imagen de partido de Estado del Partido Popular supongo que esa es la razón porque yo cuando escuchaba yo no sé si ustedes siguieron las negociaciones digo usted como diputado cuando escuchaba que estaban negociando la modificación del término yo decía pero ¿qué hay que negociar? vaya por delante que yo soy contrario a cambiar la palabra disminuido por discapacitado ¿por qué? pues porque discapacitado se le dice ahora antes se le decía disminuido un tiempo antes se le decía deficiente discapacitado ya lo dicen muchas asociaciones quiere decir con una menor capacidad disminuido tiene con una menor también capacidad son prácticamente sinónimos dentro de poco habrá otro término distinto o otros términos distintos el problema no son las palabras los textos tienen palabras propias de su tiempo el problema es el espíritu y la intención es decir entonces asumir que un texto constitucional cuando habla de disminuidos psíquicos o disminuidos está insultándolos es una cosa absurda vaya usted a las personas que tienen hijos o que tienen disminuciones y vaya y pregúntales si lo que le importa es que en la constitución aparezca el término disminuido o discapacitado o si haya una atención legal y jurídica y económica suficiente para ellos es una burda excusa y de hecho ha aprovechado esa burda excusa del partido socialista para meter de rondón una gravísima reforma constitucional en mi opinión no lo sé y luego bueno no no por favor es que me estoy apasionando mucho me sacáis Argentina me sacáis discapacitados quiero decir yo lo he dicho yo no suelo hablar de esto yo he estado estoy muy profundamente ligado al mundo de la discapacidad psíquica de este mundo desde que tenía 15 años les importa un pito que ponga disminuido o discapacitado les importa un pito eso les importa a las asociaciones que hacen política lo que quieren es verdaderamente justicia atención y un planteamiento que les garantice que sus hijos puedan tener un futuro razonable cuando ellos no estén y yo diría una cosa más además de que suscribo lo planteado sobre que lo importante es la atención y que esto casi tiene que ver un poco con con este clima actual de política espectáculo que lo que importa es a superficie de la política vamos a cambiar las palabras que mi grupo parlamentario está a favor del cambio terminológico pero no vamos a cambiar las prácticas es que a lo mejor lo que importa es cambiar las prácticas es dar una mayor atención una mayor cobertura una mayor ayuda y las posturas políticas están fundamentadas en presupuestos filosóficos y yo me pregunto si los grupos parlamentarios que han apoyado esta reforma constitucional los planteamientos filosóficos antropológicos que tienen defienden a las personas con discapacidad claro porque es muy curioso es muy curioso que uno pretenda blanquear lo que se está al final es de lo que va a esto de blanquear o de legitimarse con una reforma constitucional en el momento en el que está dando un golpe de estado relativa a una cuestión referida a las personas con discapacidad cuando en verdad la práctica política de la izquierda en España es políticas de aborto y llevando prácticamente al exterminio a las personas que bueno uno sabe que van a hacer con síndrome Down por ejemplo prácticas que bueno pues que rozan la eugenesia prácticas de bueno con la eutanasia bueno hay vidas que merecen ser más vividas que otras yo pregunto si quien defiende esto de verdad de verdad puede estar sacando pecho de estar cerca de las personas con discapacidad no no es una cuestión de valores o sea aparte de lo que piense cada uno o de la realidad del aborto o sea lo que se ha lo que ha existido lo que se ha instaurado son embarazos de primera y embarazos de segunda entonces el embarazo de una persona con discapacidad de un síndrome de Down o de cualquier discapacidad que se pueda detectar en el síndrome materno es un embarazo de segunda y es inevitable pensar que hay personas de primera y de segunda si hay embarazos de primera o de segunda o sea esto no puede sonar muy sensiblero pero hay personas yo he conocido de primera mano o sea hay personas incluso con síndrome de Down que entendieron perfectamente cuando se cambió la ley que ellos eran abortables o sea que ellos que su madre podía haberles abortado y eso es que es no entender nada y sobre todo declarar personas de primera y de segunda a mi me parece terrible porque es instaurar unos valores terribles y luego a ver ya la discriminación positiva que siempre es una discriminación negativa la discriminación de los hijos perdón de las personas masculinas de los hombres con discapacidad es una barbaridad pero a quien estás discriminando además de a ellos es a sus madres y a sus padres a las madres y los padres de las personas que tienen discapacidad y que tienen la suerte y la desgracia de no ser mujeres y además están mostrando hasta qué punto de verdad no están interesados en la resolución del problema porque están señalando que el principio o que la raíz de la situación crítica que tenga esa familia es que sea varón o que sea mujer no el grado de la discapacidad lo cual demuestra hasta qué punto todo esto es un juego de artificio y es pura política espectáculo y no algo preocupado por el día a día de estas personas que tienen que lidiar con una vida difícil y luego yo no sé yo he estado pensando mucho sobre si es bueno o es malo un referéndum o sea yo tengo mis reservas pero es que yo creo que ya es tiempo muchos sostenemos no solo en este programa no solo en los ámbitos ideológicos que nos movemos muchos sostenemos que hay que hacer batalla cultural y que además los políticos están distanciados de la gente y están tomando decisiones contrarias a los deseos de la gente tengo mis dudas porque yo creo que muchas veces la gente es muy maleable y está a favor de muchas barbaridades pero chico yo quiero que los españoles seamos responsables de las cosas que hacemos aunque sean barbaridades y si va a haber una discriminación si la constitución va a consagrar una discriminación contra los hombres disminuidos quiero que el pueblo español lo vote yo sí quiero que el pueblo español lo vote yo también yo también yo quiero votar no a esa discriminación sí yo quiero votar no y quiero que ya pero quiero decir no sé cómo conjugar esto con mi postura visceralmente contraria al asamblearismo político pero quiero que la gente vote verdaderamente si se puede si por ejemplo si terroristas pueden presentarse a elecciones es igual si un año tres años o 50 años después de haber cometido sus delitos me parece razonable que un pederasta una vez cumplido su pena no se pueda dedicar por lo menos en 20 años no se pueda dedicar a cuidar niños ¿verdad? no si quiere hacer algo por los niños yo que sé pues que done parte de su sueldo a ayudar a los niños a los que antes violaba ¿verdad? bueno pues quiero que el pueblo español vote sobre esas cosas si se ha pervertido tanto que yo creo que se pervierte al electorado los responsables políticos tienen una una función pedagógica entonces yo quiero que los españoles si se han pervertido tanto como para decir que hay que atender más a las mujeres disminuidas psíquicas que a los hombres quiero que lo digan quiero que lo digan así en vez de avergonzarme de los políticos que tenemos bueno pues me entristeceré por los españoles pero creo que no lo piensan que no lo digan sin